Corazón abierto Siempre, vaya donde vaya Siempre, como un tatuaje siempre A ver Fuerte, lo que nos une es tan fuerte Que por mucho que lo entenden No nos separarán Las distintas vueltas, la vida que oye un adiós Frecuentemente, luego no lo es, no ¡Listo! Para ti, porque sé que estás ahí Como siempre para mí Corazón abierto Para mí sí, dale fuerte porque sí Te tengo que decir Que se ha acabado nuestro sello Lo más alto que pueda en México Puede que cuando menos lo esperes Nuestros caminos se encuentren Y en nombre de la ayer Para ustedes Y en nombre de la ayer Si no puedes En nombre de la ayer Desde hasta otro lado siempre Nuestras veces nos va a ver Cuando el camino te mostrando hasta aquí Desde aquí no tienes sitio hacia donde ir Para ti, porque sé que estás ahí Como siempre para ti Al corazón abierto Para ti, cada fuerte porque sí Te tengo que decir que se ha acabado Nuestro sueño para ti Para ti Porque sé que estás ahí Como siempre para ti Al corazón abierto Para ti, si, cada fuerte porque sí Te tengo que decir que se ha acabado Nuestro sueño para ti Para ti, para ti Para ti, si, para ti Siempre México, siempre México Gracias 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 Gracias.